Bien, lo que hemos visto en varias ocasiones, cuando nosotros en días festivos, en puentes, como el que fue el fin de semana pasado, y nosotros peatonizamos diversas calles del centro histórico, llega mucho más gente a disfrutar del mismo, hay más venta, más turismo, más presencia, más seguridad también, por supuesto, para los visitantes, y sí, cada vez que haya puentes largos, que haya festividades que permitan que los ciudadanos y los turistas puedan acudir a nuestro centro histórico, estaremos precisamente cerrando las calles para que pueda la gente disfrutar de manera más segura, e insisto, con mayor posibilidades de disfrute, también de negocios que puedan de alguna manera vender más en las diferentes calles del centro de la ciudad. La asistencia, como lo reportó Alejandro Cañedo el día de ayer, fue el 100% ocupación hotelera en los hoteles que se encuentran alrededor, precisamente, de la plancha del Zócalo, de todos y cada uno de ellos, y 80% en algunos otros hoteles también ubicados, también de la misma zona. Una asistencia de más de 15 mil personas, y está probado que en diferentes calles y zócalos del mundo, que cuando propicias ese tránsito de manera segura, pues, peatonizando estas calles, es de mayor beneficio para todos, para los comerciantes, para los turistas, para los visitantes y para la ciudad. Entonces, sí continuaremos con este programa en fechas posteriores. En relación a lo que comenzó...